Los mercados no mueven ficha y no van a moverlo hasta que se pronuncie el flamante nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Será a las 7 de la tarde hora española y no a las 8, como les dijimos ayer por error debido a ese cambio horario en Estados Unidos, cuando se conocerá la esperada decisión de la Reserva Federal. Se prevé la primera subida de tipos por parte de la Fed de 25 puntos básicos en el año, pero sobre todo los inversores van a estar muy pendientes de ese tono, de la línea del discurso del nuevo presidente de la Reserva Federal. Se cree que va a continuar en esa idea de que la economía estadounidense está fuerte, pero vamos a ver hasta qué punto se aferra a esta idea y hasta qué punto ese discurso hace prever que podría haber cuatro subidas de tipos este año por parte de la Fed en lugar de las tres que están proyectadas. Los analistas de Link Securities advertían ayer de que si finalmente se deduce de esta reunión de la Reserva Federal de los puntos de cada uno de los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que habrá cuatro subidas de tipos en este 2018, entonces la renta variable y la renta fija, que no lo han descontado, podrían sufrir mucho, señalan estos expertos. Con todo, los inversores no mueven ficha, van a esperar a lo que tenga que decir la Reserva Federal. El IBEX en estos momentos está completamente plano, también el resto de las bolsas europeas, solo el Futsi 100 londinense cae un poco más y los futuros estadounidenses también están planos en estos momentos. El IBEX 35 continúa por debajo de los 9.700 puntos, hasta que Powell hable nada de nada.